Así es, buenos días, licenciada Patricia Castañeda, muy buenos días, compañeros en Estudio Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Se ha registrado un fuerte accidente vial, exactamente en el redondel del asiento 5, este bus de la ruta que cubre el sector del Catarino, el sector de la Pradera y el Centro, quien pertenece a la ruta 7, ha impactado acá contra un turismo color blanco, dio varias vueltas, este bus, esta unidad de bus dejando el resultado de aproximadamente unas 6 a 7 personas heridas, quienes fueron atendidas, primeramente acá donde quedaron las personas y posteriormente fueron trasladadas al hospital Mario Catarino Rivas. La segunda versión de algunas personas es que el conductor de esta unidad de bus venía en exceso de velocidad y también no venía por su respectiva ruta y impactó, medio impactó contra este turismo color blanco y esto hizo que se diera vuelta acá en el redondel del asiento 5. Han llegado los elementos del Departamento de la Unidad de Transporte de Vialidad asignados a CIAS para investigar este accidente y cabe mencionar también acá donde estamos ubicados, hay cámaras del 911 donde se puede apreciar este accidente vial. Con este contacto a esta hora de la mañana, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales, buen día. Muchísimas gracias.